hola entusiastas bienvenidos a una nueva revisión de figuras plásticas y parcialmente modeladas y pintadas en esta ocasión veremos a ironman de operaciones encubiertas de la línea de ironman 2 ojalá que la disfruten mucho vamos como siempre observar el detalle del empaque vemos que es una tarjeta con una burbuja aquí podemos ver que ya está algo maltratada la tarjeta por el tiempo que ha pasado todavía tiene su precio de la tienda donde la compraron viene aquí la figura está muy muy padre viene con sus accesorios se ve muy bien es la número 24 de esta colección de ironman 2 aquí algunas advertencias de seguridad aquí algunas otras figuras de la de la serie el ironman clásico war machine el crimson dínamo y ironman clásico aquí otras letras es del año 2010 aquí otras advertencias de seguridad y ahora vamos a sacarla de su empaque para hacer su reseña con este papelito que viene una figura reto una fotografía retocada una descripción del personaje tony stark diseñó este traje furtivo que le permite colarse en la fortaleza enemiga sin ser visto y por supuesto tiene un alto poder de fuego esta pues especie de tarjetita venía cuando la figura pues es importación mexicana su otro accesorio consiste en su tarjeta que viene aquí la figura que se puede desmontar son como una especie de planos se ve muy padre este concepto me gustó muchísimo estas figuras de ironman 2 la verdad está genial me gusta se puede combinar también es una muy buena idea se ve genial incluso para ponerlas en exhibición se ve y otros accesorios bueno pues su base genérica y pues su rayo repulsor que se ve muy bien me gusta mucho más que el que sacaron para marvel universe y tenemos la figura vamos a dar unas cuantas vueltas para que logren apreciar el detalle están está muy padre me gusta mucho el color azul oscuro de esta armadura de operaciones encubiertas me encanta cómo contrasta con los ojos y la boca roja y su reactor arc en el pecho se ve muy bien se bastante estética este molde de la línea de iron man 2 me gustó mucho más que el de marvel universe es un molde más grande se ve mucho más robusto y se ve más realista que quepa pues tony stark dentro del mismo se ve muy bien muy imponente la verdad es que se ve bastante genial vamos a ver el detalle de su máscara se ve bastante bien me encanta como se ve muy muy padre este iron man es de los mejores de la colección vemos más de cerca que tiene su pintura azul marino con un toque bastante brillante se ve muy realista como si fuera incluso de un de un coche no sea el detalle de sus hombros muy muy clásico de el iron man de aquella época el detalle de sus brazos el detalle de sus guanteletes hay con su reactor arc también sus repulsores en rojo tienen dos manos abiertas de este lado y de este es un aspecto muy muy clásico mucho el detalle de su torso muy bien el detalle de su brillante trasero metálico muy bien de sus piernas es muy bueno sus botas muy clásicas estilo bucanero y la parte de abajo de sus pies también también muy bien detallada se ve increíble la verdad es que es una figura fenomenal en cuanto a articulación este iron man tiene una esférica simple en su cabeza permite el giro 360 grados nada así arriba y hacia abajo los brazos giran 360 grados muy bien puede ser hacia arriba y hacia abajo está muy bien una articulación combinada en su codo que permite flexionar y estirar bastante bien una articulación en su muñeca que permite el giro de los 360 grados está muy bien una articulación bastante amplia en el torso que permite hacer lado a lado y adelante y atrás muy muy bien también a los lados está bastante buena una articulación combinada en su muslo que permite hacer lado a lado adelante y atrás está muy amplia dos puntos de articulación en su rodilla y la articulación de su pie que permite hacer adelante y atrás y también lado a lado lo que permite una gran cantidad de poses para esta figura tenemos una pequeña comparativa con la armadura de iron man del pack con black panther para que vean que la que esta es un poquito más robusta ahorita se un poquito más baja porque le tengo las rodillas un poquito flexionadas para que se pueda parar pero es más alta y pues mucho más fornida por eso me gusta más aunque también está pues sigue siendo de mis favoritas por el pintado tan padre que tiene y aquí la tenemos sin duda una de las mejores figuras dentro de la colección de iron man 2 es de mis favoritas me gusta un poquito más que las versiones en rojo y dorado esta versión me parece muy muy bien se ve muy elegante se ve bastante genial me gusta mucho estos este patrón de colores que le dieron y la verdad es que el molde pues también está muy bien está muy bien articulado para una figura de aquellas épocas y bueno por eso es simplemente recomendada sobre todo si quieren completar todas las figuras de la línea de orden de iron man 2 de esta escala pues esta es imprescindible y bueno está con eso cumplimos esta pequeña revisión ojalá que les haya gustado como siempre comenten su opinión sobre las figuras denle like al vídeo si les ha gustado compartan con las personas a las que creen que les puede gustar suscríbanse al canal para que lleguemos algún día a los 10.000 y bueno pues le mando un gran saludo a toda la comunidad coleccionista de todo tipo de figuras o cosas hizo pero en especial a los que siguen coleccionando esta línea de figuras de marvel de las 3.75 y 4 pulgadas a todos ellos un gran saludo nos vemos hasta la próxima